T-Riff Ey yo VP Música real Otra más Soltando mis sentimientos Por eso yo hago música Para matar mis dolores Escucha bien A veces me paso cantando Solo de mi vida Pa' que tú me entiendas Todo lo que sufrí Solo lo viví Lo bueno de mí Nadie nunca comenta Yo era un demonio Tremenda tormenta Le daba a mi amor Pero nunca lo acepta Y con la familia Me acercaba un poco Pero me empujaban Con todos los problemas Tú no sabes la pena Que mucho me da Porque tengo sobrinos Que yo ni conozco Y tantas peleas Entre la familia Que algunos enemigos Se me convirtieron Pero dime tú Lo que yo puedo hacer Si el amor se muere Y no vuelva a nacer Lo amo Lo quiero Lo adoro Pero yo alejarme Me salió mucho más bien Por eso yo canto De lo que yo sufro Contra la familia El amor que le tengo Y en muchos momentos También le fallé Porque sé que yo Nunca ha sido perfecto Y la tiro bien fuerte Porque quiero desagudarme Apreciarme de todo lo que siento Por las veces que yo me he callado Y la noche que solo he llorado Nadie sabe que yo Una noche borracho Salí con pistola Pa' pegarme un tiro Pero pa' qué explicarle Si me muero No van a enterarse No visita Si estoy en la cárcel No me llaman afuera A la cárcel Y si mañana Le toca a mi hijo Enterarme No quiero que venga A la tumba A llorarme No sea hipócrita Porque cuando vivo Nadie le importaba Hasta papi Mi mujer me lo pidía Que lo haga por él Y que lo perdonara Pero yo no puedo Por las veces que ya lo he tratado Te juro No quiero intentarlo Aprenderle el amor que le tengo Y darle mi cora Pa' que yo vuelva otra vez a pagarlo A veces me tranco Me escondo Porque yo no puedo Con este maldito dolor Me meto en el estudio Suelto lo que siento Te juro Me siento mucho más mejor Por eso cuando yo la grabo No solo lágrimas yo saco Mis letras son como pistolas Y mis demonios también los mato Muchos quieren cantar del perreo De la calle también maleanteo De la droga el punto la muerte Pero con eso yo no bromeo A la calle le tuve respeto Y también quedo en mi pasado Sabiendo todo lo que sufrí Pa' venir la hora a promocionarlo Y también con el hijo que tengo No quiero enseñarles los malos ejemplos Que cargue pistolas Que venda la droga Y un día tenga que llevarse un muerto Por eso le pido a mi Dios Que me lo cuide También que no crezca como yo Nunca le faltará el amor Pero no quiero que cometa mi error No quiero que los demonios de todo mi pasado Vengan entrando y se le peguen a él Por eso cambié y la calle dejé Mejoré mi vida pa' verlo crecer Porque ese es mi príncipe También confieso que que me lo toque Lo juro lo mato Hablo en serio yo nunca bromeo Lo mando directamente con el diablo Le pido perdón a mi Dios Por si acaso llega ese día Y cometo el pecado No voy a permitir que lleguen a la vida de él Solo para hacerle daño Gracias Señor yo te amo Y el talento que tú me has mandado Que a pesar de todo lo malo que yo hice Gracias por la vida que tú me has cambiado